Media Music Falta enojas para escribirte lo que siento por ti Fue un otoño diferente que no acostumbró a vivir Y se iba el invierno, te acercabas a mí Quería calor, pero ya estoy obligándome de ti Yo ya no quiero ser ese que te buscaba Me cansé de tus mentiras, ahora hay otras que me tiran Dime si eras tan leal, porque mierda ya no estás Como una estación de meses y te vas Oye Nevian, me acabo de enterarte que terminaste, bueno Cuéntame cómo pasó todo Todo comenzó en primavera y desde ahí que solo tenía agua pa' ella Lo nuestro era sin frontera, estaba tan feliz de que fuera mi nena Lo pasábamos tan bien que no existía el resto Risas al amanecer, éramos complemento perfecto Yo ya no quiero ser ese que te buscaba Me cansé de tus mentiras, ahora hay otras que me tiran Dime si eras tan leal, porque mierda ya no estás Como una estación de meses y te vas El verano llegaba, el verano se iba Nuestra relación como una flor se moría El verano llegaba, ella ya se iba Según ella fue por monotonía Me mentía, con otro ya estaba Como si nada pasara Como si no me importara Como si no me enterara Estaba loco por verla y hacerla mía otra vez Pero el amor fue una guerra y solo le dije que Yo ya no quiero ser ese que te buscaba Me cansé de tus mentiras, ahora hay otras que me tiran Dime si eras tan leal, porque mierda ya no estás Como una estación de tres meses y te vas Media Music, Media Music Te he querido, te he llorado Y aquí estoy todo destrozado En el estudio mami, en el estudio mami Pero no pa' ti, pero no pa' ti